Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, con un buen temor Ay, qué canta esa hijita y era la reina del cante y no se falta discutir ay porque el cante nació cae ay porque el cante nació cae y la bella y la bella y la bella y la bella y y con tu hermano y con él pues a a y 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 que tú me vayas pensando en mi yo ¡Oh! 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 ¡Y el cien dos días se va la no sé que es bella o y son dos estrellas o y que es la tuya y la mía Dios mío en mi alma y mano la voz a vos en ella la 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 ¡Vamos! 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 Así me la juro. Y ¡Vamos! ¡Ay, no me ay, no me ay! ¡Ay, no me ay! ¡Ay, no me ay! Pero no, 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 no te quedas acá y 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